Eso de haber nacido en el año 52 significa que tengo 65 años. Y eso es una idea interesante porque, digamos ya, uno está como cambiando de liga, pasando de la liga de los activos a la liga de los, no sé, yo digo que es una edad en la que se pasa de la madurez a la plenitud. Como que uno comienza, tiene una libertad y me quiero tomar hoy día la libertad de compartir con ustedes como un poco fundamentalmente algunos temas. Ustedes verán. Es posible que esto dure un poco y que alguno de ustedes tenga la urgencia de dedicarse a otras cosas y yo estoy de acuerdo con que lo hagan. Así que por mí no se preocupe. Si a estas alturas de la vida me fijo en lo que realmente me interesa y hablo en primera persona, también como científico, digamos, consciente de que todo lo que hacemos lo hacemos en primera persona, ¿cierto? Si me fijo en qué cosa me ha interesado siempre en realidad es un interés por el ser humano, por el yo ser humano, por la condición humana. Esto conecta con impresiones, intuiciones, que pienso que cada uno de nosotros tiene desde que comienza su vida, una conciencia de lo que es estar vivo, de lo que es la vida, de lo que es la inmensidad de la que somos parte, y que se concreta en cada uno de nosotros así personalmente. Y digo esto también consciente de que la vida diaria nos saca de esta condición humana original. Nos saca y nos confronta con lo que es la vida en sociedad, ¿no? En una sociedad grande, compleja, que le exige mucho al individuo para ser parte del funcionamiento de un grupo humano grande, cosa que puede ir unido a satisfacciones también, pero que va unido también como a renuncias. Y este renunciar a esa inmensidad que nos caracteriza originalmente como seres humanos y que pienso que cada uno de nosotros recuerda también como propio de su infancia o que reconoce más que en los hijos, en los nietos que yo comienzo a tener, es el deseo, el anhelo de reconectarse con esta inmensidad. Es una tarea del arte el ofrecer eso, de conectarnos con lo que es parte de nosotros y que, digamos, lo llevamos con nosotros a un nivel de subconciencia. El término más propiamente es re-ligar, que es como la idea de re-ligión, ¿no es cierto?, de conectarnos con, no lo digo en el sentido de las religiones institucionales, sino de la religiosidad natural, ¿no?, del arte como religión o de la religión como arte. Digo esto como alguien que se ocupa de arquitectura y que pienso que la arquitectura, la dimensión artística de la arquitectura, tiene que ver con aquellos temas que son específicos de la arquitectura. La arquitectura, en un sentido amplio, tiene por tema los espacios en los que vivimos los seres humanos. Y estos espacios, originalmente, lo digo como alguien que se dedica a la historia y que, digamos, he ido retrocediendo en la historia como para buscar explicaciones para lo que somos hoy, lo que es la arquitectura hoy, lo que es la ciudad hoy, ¿no?, hasta descubrir nuestros orígenes, tienen que ver con nuestro pasado nómade, con nuestra vida permanentemente expuestos a la naturaleza, al paisaje. 90% del tiempo en el que existimos, los homo sapiens, hemos sido nómades, solamente los últimos 10.000 años hemos comenzado a desarrollar formas de ser sedentarios. A partir de entonces nos interesan los asentamientos, lo que termina siendo la ciudad. Y la arquitectura es parte de eso. Entonces, la arquitectura en cuanto a arte se ocupa de nuestra relación con el paisaje, con el paisaje natural, con el paisaje cultural que ya muestra señales de presencia humana. La arquitectura en cuanto a arte nos relaciona con los asentamientos, con las ciudades, que son expresión espacial y material de las comunidades urbanas, hoy muy grandes, pero en algún momento más pequeñas, expresión de las comunidades. Y la arquitectura, que se podría decir, tiene que ver con las casas, con los espacios menores de los grupos, pero de la cual es parte sustancial también la materialidad. Arquitectura es espacio, arquitectura es forma, arquitectura es materia. Cuando hablamos de calidad en la arquitectura, esto hoy en día suena como abstracto, como una cuestión meramente estética, cosa de tener una sensibilidad para estos temas. La tesis que persigo es de que a la hora de hablar realmente de calidad de la arquitectura, nos referimos a algo que va más allá de lo superficial, y que tiene que ver con este religarro, con muchos temas diferentes, la naturaleza como se expresa a través del paisaje, las comunidades humanas como se expresan a través de la ciudad, los objetos arquitectónicos, la materia de la que consta este mundo, y nosotros mismos de la que somos parte. Y seguramente en el desarrollo de estos temas a lo largo de la historia, también en aspectos parciales de esto. Cuando hablamos de calidad en la arquitectura, en realidad el punto de referencia es la gran arquitectura que conocemos de este mundo. ¿No es cierto? O sea, cuando estamos a la historia de la arquitectura, o a la arquitectura moderna del siglo XX, digamos, hay los grandes maestros, hay las grandes obras, y sabemos, estamos hablando de objetos arquitectónicos que nos tocan, que nos significan personalmente. Esa es la gran arquitectura, la que espontáneamente nos dice algo más allá de lo que sabemos, más allá de lo racional, más allá de, qué sé yo, aspectos objetivos que la caracterizan, estabilidad, funcionalidad. Y cuando dentro de este tema, ¿no?, de la calidad en la arquitectura, nos fijamos en la arquitectura latinoamericana, y nos preguntamos, ¿dónde están las obras de esta gran calidad? Me permito decir, como latinoamericano que también soy, que no tenemos mucha arquitectura buena, jugamos como en otra liga, y la pregunta sería, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué? Y con esta pregunta ando, ¿no?, a esta pregunta ando, le voy dedicando mucho de esta vida. Tengo mi lado peruano, por el lado paterno, un lado más bien andino, muy peruano, ¿no? Por el lado materno, tengo a mi madre alemana, las raíces europeas, yo soy las dos cosas a la vez, si se quiere, nacido en Lima, pero con mucho tiempo de vida en Alemania, y con mucho viaje internacional, ¿no? Y a estas alturas de la vida, mi impresión es, me he pasado estos últimos 40, 50 años, ¿no?, mucho en Alemania, en Europa, ¿no? Pero en realidad, como buscando entender, ¿no?, lo que se me hace más difícil de entender, que es lo que es el Perú, lo que es América Latina. En esta búsqueda me he dedicado también a temas argentinos, lo que decía Alejandra, no me he dedicado a Clorindo Testa, y veo una obra excepcional, ¿no es cierto? Pero Clorindo Testa es Clorindo Testa, Clorindo Testa, claro, es un arquitecto argentino, lo que él hace, si se quiere, es arquitectura argentina, ¿no? Pero es como una excepción, a nivel así de individuos, producimos grandes personalidades en América Latina, algunas. hay momentos históricos en los que se produce alguna obra de valor, pero lo que va más allá, digamos, a nivel nacional, lo he querido buscar en Cuba, ¿no? Digamos, lo que les presento es no un descubrimiento absoluto de algo absolutamente valioso. En realidad, les presento los resultados de 10 años de dedicarme a Cuba, y en particular en los últimos 3 años, en que he estado todos los años, 3, 4 semanas en Cuba, haciendo trabajo del campo, recorriendo todo el país, entendiéndolo a partir del medio ambiente construido, entendiéndolo a partir de las ciudades y a partir de la arquitectura, ¿no? Lo que pretendo explicar no es ideológico, ni parte de premisas ideológicas en un sentido de que esto está bien o está mal según la posición política individual, sino el punto de partida, ¿no? Es lo que he observado, ¿no? Referido a realizaciones arquitectónicas y humanísticas en Cuba del 59 hasta el presente, ¿no? Si se quiere, la idea es formarse opiniones sobre lo que ha sucedido del 59 hasta el presente en Cuba a partir de los frutos, ¿cierto? Y por los frutos lo juzgarán, pues vamos a ver eso y nos vamos a ir preguntando, ¿no? ¿Ante qué cualidades estamos y qué calidades se están produciendo ahí? La arquitectura de la verdad en América Latina, bueno. ¿Ustedes trabajan todavía con el video? ¿Puedo no ser ese libro? Space Time Architecture, Espacio, Tiempo, Arquitectura. Sí, lo hace, ¿no? Bueno, también en mi tiempo, en los años 70, se estudiaba en Lima historia de arquitectura moderna, o se llegaba a la arquitectura moderna con ayuda del video, ¿cierto? Y esa es una de las razones por las cuales me dediqué a escribir esta historia de la arquitectura en los países andinos en los siglos XIX y XX, ¿cierto? Porque me parecía que no podía ser, ¿no? que en el Perú hagamos de cuenta como que estamos en Suiza, porque Siegfried Gideon era suizo, ¿no? Y estas son unas clases que dictó, no sé si en Harvard o en MIT, en los Estados Unidos, y que a raíz de eso se publicó esto, ¿no? Entonces, el acceso a la arquitectura moderna que propone Siegfried Gideon a través de este libro es un acceso primer mundista, ¿no? ¿Qué hace Gideon? Este es el índice del manuscrito original en alemán, ¿no? Geschichte des Linnis, ¿no? Historia como parte de la vida, ¿no? Lo principal es, no la arquitectura como disciplina y nuestro oficio, como... No, sino la vida, ¿no? Y la historia, ¿no? Como una forma de entender la vida y como parte de la vida, la reflexión del pasado, ¿no? Para entender la vida, para entender un presente, ¿no? Un capítulo 2, la herencia arquitectónica. Y Gideon, a la hora de hablar sobre las bases de la arquitectura moderna, ¿no? En su libro se remonta al renacimiento, retrocede 400, 500 años, ¿no? Para explicar la modernidad. Recién, en un tercer capítulo, habla sobre las nuevas posibilidades, porque estamos en una era industrial. Luego habla sobre las exigencias éticas de la arquitectura, ¿no? Hay bases materiales, ¿no? Pero igual hay, ¿no? Una sociedad a la que se sirve y a la que se siente comprometida la arquitectura moderna. Todo esto es una visión muy europea, muy culta, diría, ¿no? De un continente viejo, ¿no? Y en un capítulo 5 habla también sobre los desarrollos de los Estados Unidos, que todos sabemos, ¿no? Son contribuciones al movimiento moderno, pero muy diferentes que los europeos. Paralelamente, en un capítulo 7 comienza el tema del urbanismo, no la arquitectura, ¿no? El objeto arquitectónico aislado, sino el tema también referido al urbanismo, el discutir lo que es urbanismo y la planificación urbana como un problema humano, como un problema social, para en los capítulos finales hablar sobre conceptos de espacio y tiempo en el arte, en la construcción y la arquitectura, ¿no? Espacio-tiempo en el urbanismo. Espacio-tiempo es, hace referencia a la teoría de la relatividad, a Albert Einstein, ¿no? Que a comienzos del siglo XX revoluciona no solamente la física, sino el entendimiento de lo que es el universo en el que vivimos. En realidad, lo que hace es reconectarnos con esa inmensidad de la que somos parte, ¿no? A nivel de las ciencias, dando un paso adelante en comparación con los anteriores. Todas son imágenes tomadas del Gideon, ¿no? Como ven, la imagen 9, la imagen 11, ¿no? Revisamos el libro, su argumentación, ¿no? La ciudad ideal renacentista, que se nos hace maravillosa este manejo de la geometría, ¿no? Como el invento de figuras muy propias de la labor de arquitectos tal como la conocemos hoy en día, del arquitecto que diseña en su tablero, ¿no? Con sus instrumentos, con su regla, con su compás, ¿no? Y en este caso inventa ciudad, una ciudad ideal. El Renacimiento sigue a la Edad Media, que asociamos con un teocentrismo, con Dios en el medio de todas las imaginaciones y reflexiones, con ciudades que expresan muy directamente a la comunidad que vive en ellas. Esto sería como para dar una clase completa sobre urbanismo medieval o varias clases, particularmente cuando hablamos de urbanismo medieval en América Latina, donde no tenemos urbanismo medieval, ¿no? las ciudades comienzan aquí en el Renacimiento, ¿no? La idea de esos tejidos complejos que subyacen a la ciudad medieval son expresión directa de una comunidad que se organiza internamente, que se distribuye los terrenos, que decide los recorridos, en fin, sin necesidad de un poder central o de un arquitecto o de un urbanista que decida cómo va a ser todo. Y el Renacimiento es el momento en que comienza la idea de la planificación con su ambivalencia. Estamos acostumbrados a eso y somos planificadores y a la vez hay que decir, ¿no es cierto? Comienza la idea de que son unos los que tienen la idea de realizar una ciudad, en el caso de Esforcinda la familia Esforza, ¿no? De hacer uso de un arquitecto planificador que diseña una ciudad sin consultar con los habitantes, ¿no? Y que por lo tanto abstrayendo lo que es la comunidad urbana pero también un lugar, inventa una ciudad como un hecho geométrico, abstracto, ¿no? Y eso es lo que se refleja en la ilustración de la izquierda, ¿no? Ven aquí, digamos, el esquema de la ciudad de esta ideal de Esforcinda dentro de un paisaje, ¿no? Digamos, natural, con su topografía, con sus irregularidades y nos podemos imaginar, ¿no? De que esta figura geométrica pues está en conflicto con toda esta situación natural, con el paisaje natural, ¿no? O si lo vemos a este nivel de la representación perspectiva de una ciudad ideal, ideal en un sentido entre comillas, en el sentido de que ideal hace referencia al mundo de las ideas, no al mundo de lo, digamos, de lo perfecto, de lo superior, de lo mejor, ¿no? No es esa la idea de ideal, la idea de lo ideal es un producto mental, ¿no? En que a la ciudad le subyace un orden geométrico, en que las casas tienen una forma sea cúbica, de paralelepípedo, o ortogonal, o poligonal, o cilíndrica, o piramidal, o cónica, figuras geométricas que se nos hacen muy conocidas porque ese es el mundo que desde el renacimiento, ¿no? Es aquel en el que nos movemos los arquitectos y los planificadores, ¿no? Y que en ese sentido son una base de lo que nos caracteriza hasta hoy. En la era industrial, desde mediados del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Cambia la... cambia la... cambia la... cambia la forma de producción de una manera fundamental. Pasamos de... de un periodo de varios miles de años en que nuestra base era agrícola, tenía que ver con el trabajo en el campo y tenemos un desarrollo industrial basado en el desarrollo de las ciencias y de la técnica y son posibles, pues, estructuras de un... de una escala y de unas dimensiones muy superiores a las anteriores por el uso del hierro, del acero, ¿cierto? y a la vez las formas del pasado, ¿no? Digamos, son... son... se muestran como muy ineficientes en comparación con los nuevos materiales. Con los nuevos materiales, digamos, con muy poco material se podría realizar aquello para lo cual antes había que movilizar una gran cantidad de piedra, ¿no? Lo de la izquierda muestra las nuevas posibilidades estructurales, lo de la derecha demuestra las nuevas libertades que se abren, ¿no es cierto? Es posible generar espacios, ¿no? con mucha mayor independencia de los elementos constructivos que en el pasado, ¿no? Y todo esto va acompañado también de cambios de la visión de nosotros mismos, ¿no? La mecanización que por un lado lleva al desarrollo de máquinas, ¿no? Lleva a los... nos lleva a los seres humanos a imaginarnos, ¿no? robots de una base mecánica con la misma ingenuidad de pensar que nos acercamos a una reproducción de lo que son los seres humanos con ayuda de máquinas similar a lo que hoy en día nos imaginamos que es posible con los medios digitales, ¿no? Siempre este sueño de imaginar el resolver la complejidad humana a través de la ciencia y de la técnica y a la derecha ¿no? un segmento de Guernica de Picasso, todas reproducciones del Gideon donde él, donde Gideon quiere destacar una forma diferente de vernos a los seres humanos, ¿no? Ya no como figuras estáticas sino como figuras dinámicas, esto refleja las nuevas ideas de espacio, no ya del espacio perspectivico renacentista, sino la idea de espacio-tiempo, de una unión del espacio y del tiempo, ¿no? en que desaparece la figura estática y estamos ante una complejidad que en realidad refleja nuestra complejidad o se acerca más a reflejar lo que es nuestra complejidad natural. Y esto subyace a su vez en la arquitectura. Entiende a Gideon a la arquitectura como una expresión de todos estos desarrollos y no de forma central si se quiere sino estamos ante un desarrollo cultural de la humanidad que se expresa en las ciencias, que se expresa en las artes, que se expresa en la producción de materiales, en el desarrollo de los oficios y también de las profesiones y dentro de eso también pues arquitectónicamente, espacialmente. Y estamos entre arquitecturas que muestran a la derecha el edificio del Bauhaus con esta composición dinámica de diferentes elementos, una residencia de estudiantes, el comedor y el teatro, los talleres, la administración, en fin, diferentes elementos, partes de una sola composición o en el Parquellón de Barcelona de Luis Van der Rohe pues los espacios fluidos, no la cosa estática, no el espacio simple, sino el espacio tiempo, parte de lo cual es una fluidez que en realidad es una fluidez humana, social, no estamos hablando de objetos sino de los espacios de seres humanos digamos que extienden también sus posibilidades de movimiento. El libro de Guillaume también se puede criticar, digamos, es interesante como el reflejo de una forma de acercarse a estos temas de la arquitectura moderna del siglo XX, ¿no? Yo diría desde un punto de vista más bien académico, se habla poco de temas sociales en sí, de temas políticos en sí, pero estos están como implícitos en estas en los objetos que él trabajó. El otro del lado de la medalla vemos este mapa que muestra a la derecha Europa, Asia, África. esto es el mundo antiguo, hasta 1492 y luego de 1942 del descubrimiento de América por los europeos, ¿no? Digamos, a este mundo que se consideraba pues completo y cerrado, ¿no? se le agrega uno segundo que es el nuevo mundo que es Nuestra América, Nuestra América grande. Nuestra América grande es descubierta y es conquistada. Esto es una representación, podría ser Cuba, ¿no? porque Colón en su primer viaje llega ya a Cuba y en Cuba está confrontado pues con una población local representada de esta manera, nuestros indios americanos, poca vestimenta, mucha desnudez, menos señales de una cultura desarrollada, sabemos que eso ha sido así, en Cuba no ha habido una de las grandes culturas americanas en el momento de la conquista, ¿no? Y por el lado español, Cristóbal Colón, sus vestimientos como de rey, de embajador de España, representante de un poder político, a la vez la cruz, ¿no? o representante de una religión, las banderas, las armas, un poder militar, ¿cierto? Un encuentro desigual que sabemos cómo termina, pero que, digamos, visto fríamente a partir de una distancia, se puede caracterizar como una, la imposición más o menos brutal de una nueva cultura. Es la colonización de nuestra América y colonización significa siempre imposición de un nuevo orden en todos sus niveles, lo que tiene como un punto de partida la decapitación de una sociedad, el eliminar la élite de una sociedad físicamente o políticamente para sustituirla por nuevas estructuras de poder, por nuevas estructuras religiosas, por nuevas estructuras sociales, por todo lo necesario para que sea posible la explotación de los nuevos territorios de acuerdo a los intereses de los que están colonizando estos nuevos territorios. Eso es un acto bastante brutal en el caso de la mayoría de nuestros países, en unos casos más, más en Cuba, seguramente menos en la Argentina, incluye la introducción de la esclavitud muy bruto, digamos, ¿no es cierto? O sea, ante todo para los pueblos africanos capturados muchas veces comunidades enteras para ser transportadas a América y para en América servir de esclavos, ¿no? Pero muy bruto también desde el punto de vista de nuestras sociedades americanas, ¿no? Que adquieren a estos grupos humanos como esclavos, introduciendo en estas colonias españolas pues unas desigualdades brutales que no existían en esa forma ya en Europa. Hoy en día nos escandalizamos con Boko Haram, con el ISIS, con que se secuestran cien o doscientas niñas, barbaridades, sin duda, pero poca cosa en comparación con lo que significó el esclavismo europeo. a nivel nuestro, porque es mucha reflexión como para ocupar un punto de vista determinado, ¿no? A nivel del urbanismo de la arquitectura, la colonización de América significa la introducción de formas de vida urbanas en territorios donde no habían formas de vida urbanas como Cuba y en otros territorios como los mexicanos o los peruanos donde sí los había pero donde fueron sustituidas por los poderes de vida urbanos europeos. en otras palabras nos habíamos hablado sobre renacimientos sobre las ciudades renacentistas las ideas renacentistas de ciudad en su versión española tal como fueron concentradas en las leyes de indias fueron los modelos que se trajeron a América para hacer impuestos igual que la religión católica igual que la autoridad real española etcétera y eso inicialmente significaba ante todo la construcción de fortificaciones a los que le vemos claramente el esquema renacentista y no solamente a nivel de esquema sino este es el castillo de la real fuerza en la ciudad de La Habana vemos que es un edificio construido de piedra tallada es decir lo más cercano posible a nivel de planificación y también de materialización a los modelos europeos ahí es uno a uno la iglesia reconocemos inmediatamente que se trata de una iglesia pero ya no hay digamos este uno a uno tan directo reconocemos también una estructura de bloques más o menos cuadrados y rectangulares pero no tanto a este nivel digamos la fidelidad del original es mucho se ve muy claramente que a nivel urbanístico se expresan las prioridades y en primer lugar pues está lo militar luego lo religioso y en tercer lugar lo social y estos modelos de ciudad se imponen ¿cierto? a la iglesia de la catedral a la derecha las manzanas típicas con las casas de patios de un piso de dos pisos esta colonia española subsiste en Cuba mucho tiempo hasta 1898 es decir 70 80 90 años más que en los otros países latinoamericanos que se liberan antes eso tiene que ver con la función muy estratégica de Cuba era el punto donde los españoles juntaban el oro la plata de Perú de México antes de transportarlas directamente y en convois a España y en 1898 los cubanos están a punto de echar a los españoles de su tierra cuando los Estados Unidos se involucran en esta guerra de independencia la declaran como una guerra española americana les gusta llamar americano refiriéndose solamente a los Estados Unidos ¿no es cierto? los Estados Unidos ganan esa guerra y le imponen a Cuba un protectorado ¿no? Cuba formalmente es un país independiente de hecho es un protectorado norteamericano y esto se expresa también urbanísticamente y arquitectónicamente este es el nuevo parlamento de de Cuba ¿no? digamos en principio un instrumento de la vida política republicana ¿no? de hecho pues la copia de los capitolios no solamente de Washington sino de muchas capitales de Estado norteamericanas típico para los primeros decenios del siglo XX ¿no? y en el transcurso de los siguientes décadas pues la imposición de un American Way of Life ¿no? que se expresa en la vida pública a través de una una influencia creciente de la mafia norteamericana del turismo norteamericano con lo que con las ventajas digamos de tener una isla delante de los Estados Unidos en que sea posible hacer negocios con el turismo con el juego con la prostitución ¿no? que no se pueden hacer en los Estados Unidos y esto se expresa